Naves no es una competencia de proyectos, sino que es un proceso de acompañamiento. Con formación, con mentorías, con tutores, acompañamos a los emprendedores en este proceso. Creo que es un camino que tomamos hace mucho tiempo, sobre el cual estamos totalmente convencidos, además que es la forma de ponerle no solo nuestro gran grano de arena a Naves y esta alianza enorme y de cooperación con el IAE, sino también es un espaldarazo al país. Yo te digo que es, entre comillas, imprescindible que los emprendedores o que todos los que puedan pasar pasen por Naves. Ojalá contemos con cada uno de ustedes, ojalá que las 900 becas vuelen rápidamente y, ¿por qué no?, dentro de muy poco tiempo, el caso de cada uno de ustedes sea el caso de éxito que Silvia y Pancho nos transmitan a nosotros en la próxima edición de Naves. Gracias. 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 Gracias.